¿Cómo están las cosas en Ponce? Sabemos que es uno de los lugares afectados precisamente por estos temblores, estas réplicas, que incluso el día de hoy hubo uno de 5.2 en la escala Richter. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se están manejando? ¿Y cómo se está llegando o no el apoyo? Bueno, pues vamos a explicar que ha sido bien diferente a los dos años antes que hubo María del huracán. Un temblor completamente diferente porque la tierra está con movimientos telúricos todos los días desde el 28 de diciembre, Fernando. Obviamente aquí en el Paquito Montaner, que es el campo, es un parque de pelota, hemos establecido un campamento que tiene que ver este campamento como un centro de información, centro de trabajo, de manejo de emergencia del Estado. Cuando María se estableció en el norte, en San Juan, en la capital, ahora como somos los más afectados, somos los del sur, tanto Yauco como Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, pues decidieron entonces, a petición de esta servidora, la gobernadora tomó la decisión, que la tengo que felicitar, Wanda Vázquez Garcet, de que estableció en la región de Ponce, en Ponce, obviamente este campamento de trabajo, de respuesta, a la misma vez, de manejo de emergencia del Estado. Así que, completamente diferente, porque las cosas que se ordenan y que se piden, se solicitan, la ayuda, la atención al ciudadano, más rápida, inmediatamente hay unos pasos a seguir, porque hay una declaración, obviamente, de emergencia, firmada por el señor presidente de Estados Unidos, que, obviamente, procede con ciertos pasos. Usted solicita, a manejo de emergencia del Estado, cualquier tipo de necesidad. Nosotros, los alcaldes y alcaldesas, que somos los primeros, somos la primera respuesta ante un cambio o una emergencia. Y, obviamente, le hacemos el pedido, la solicitud, inmediatamente eso llega a FEMA, pues, entonces, se responde. En cuanto a agua, comida, obviamente, los refugios, Ponce tiene alrededor de 1.111 refugiados. Estos refugios, tenemos uno aquí cerca, en una de las escuelas, en una escuela vocacional del siglo XXI, últimamente construida, que las personas, los ciudadanos, tenemos que dejar establecido que los ciudadanos se sienten más seguros en esa escuela, en las áreas libres y abiertas, que dentro de un edificio cerrado.